¡Pokemonos! ¡Mírale como duermen! ¡Vamos chavales! ¡Hay que despertarse! ¡Ahí vamos, sí señor! Bueno, pues hace bastante bien el juego porque estaba esperando la nueva actualización Que ya la sacaron, por cierto ¿Dónde nos meten nuevas cosas? ¿Tú no te despiertas? ¿Tú sigues durmiendo? ¡Hola! ¡Uff! Papaya de bambú con huevo encima ¡Vamos! Y esto me lo da para que empecemos bien el día, sí señor ¿Qué pasa Sonia? ¡Buenos días! ¿Qué tal ha dormido nuestra camita? Bien, ¿no? Pues seguro Tengo pasta para aburrir Cuando quiera nos vamos Interactuamos Y ahora yo me imagino que, a ver, esto tendré que hacerlo todos los días Lo haré fuera de cámara Porque si no puede ser un coñazo Pero bueno, de momento nos damos un abracito Nos damos un besito, que todo sea eso Por Dios, me das un masajito en los hombros Para que pueda darle duro al caballito Jamelgo Ahí, que cabalgando no veas como se carga la espalda, eh Estabais pensando en otra cosa Bueno, vamos a ver Eso por ahí, eso por ahí, eso por ahí De momento nos dejamos por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿El perro? ¿Está fuera en la caseta? Que crack, ¿no? Vale Lo siento cariño Lo siento cariño Te da igual la vida, ¿no? Muy bien Vale, pues venga Vamos a ver Bueno, la cosa es A ver que me centro un poco porque ando perdidillo, perdidillo Bueno, en misiones lo tenemos todo limpio En el calendario El martes nos casamos ¿Eh? Fecha Consol... Ah bueno, quedamos hoy para jugar de 10 a 12 Bueno, era una cita, pero a ver Ya nos hemos casado Eh, realmente La cita en sí Bueno, da igual Es lo que hay El inventario lo tenemos bastante, perdidillo Ahora vamos a vaciar y demás Esto que nos da Nos restaura PS, vale Puntos de vida Ok, Mackey En personajes Lo tenemos ahí bastante Organizadillo Misiones El manual de toda la vida Y en redes sociales Vale, ahora tenemos que aumentarle Un poquito más, ¿no? Vale, o sea que es importante Por cierto ¿Dónde está la otra muchacha? ¿Dónde se nos ha ido? ¿Dónde se nos ha ido? Tanto le ha bajado... A colega Mira todo lo que le ha bajado, chaval ¡Al loro! No te preocupes, Emily Recuperaremos nuestra mitad Nuestra amistad, que diga Con calma Nada, todo con calma Bueno, 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 bueno Todo lo que le ha bajado, eh El némesis Bueno, vale Pues nada, visto esto He echado un repaso a lo demás Hoy tenemos la cita de 10 a 12 Con lo cual, bueno, pues no que sé Montaremos en globo, Emily Tú no te preocupes Oye, Emily Empezamos mal si la empiezo llamando, Emily Sonia, no te preocupes Bueno, la bunda de fotos También teníamos colecciones por aquí Que nos quedaba alguna por aquí, ¿no? Un bailarín Bailarín saltarín Me parece que es una de las serpientes La babosa pringosa A ver si encontramos babosas Desertor químico Rata trapera A ver A ver Gallopola Conejo Cortés Podemos ir a buscar un conejo Llama algodón Bampanda No tengo una foto De ningún Bampanda ¿En serio? Ah, es un pandégalo Bampanda tiene que ser como el jefe Vamos a buscar al Bampanda Así Entre unas cosas y otras Porque es A ver, es a las 10 cuando hemos quedado con Sonia No sé si me dará tiempo a buscar al Bampanda Pero bueno Lo vamos a intentar De momento vamos a ver Que tenemos por aquí Mira, aquí tenemos Scraps Mira aquí Crack ¿Qué haces con la vida? ¿Estaba todo bien? Espera Crack Que a ti te tengo que seguir dando cosillas Toma, comidita ¡Claro que sí! Scraps Venga ahí El Aquiles tiene que estar fino ahí con todo esto y demás Ahí danos, danos bien Dos horas para... No daba tiempo a echar un vistacillo a todo esto Las plantaciones van bastante bien Como veis ya tenemos un montón de cosas Aquí tenemos nuestra foto de la boda Madre mía con este traje Que pintarras Bueno, es lo que hay Es lo que hay Amigo te vamos a coger ya Lo que viene a ser en breves Eso es Vale, nos quedan dos horas Vamos a ir a por la misión diaria Que no... no hay que dejar esto... Vale, ya nos está esperando Sonia Un momentito Sonia Incluso podemos empezar antes Es a las 10 Pero si... Si ya está esperándonos Higgins, ya has venido a trincar eh A ver que tenemos por aquí Que presentamos tres lámparas A prueba de agua 1300 Más 29 Tres pilares de madera 1082 Dos cinturones de cubo 1660 Tan más que este, no? Si Pues vamos a hacer dos cinturones de cuero Si señor Vamos con los cinturones de cuero Marchando Y aquí que teníamos Aquí tenemos el... El este del doyo, no? Venga, perfecto Y aquí vamos A tope, no? Perfecto Va todo bien, va todo bien Todo sigue correcto Oye, aquí los trofeos estos Examinar Competición del gremio Comercio de Vega 5 La copa de comercio Atara Y yo no puedo participar en eso Bueno, muy bien Vale, vamos para afuera Bueno, os recuerdo un poco por encima Han metido Nuevas misiones Eh... Secundarias, vale? Dijeron que las misiones principales No iban a meter nada más De momento Y así que han metido Misiones secundarias Con muchos de los personajes Y nuevos diálogos En los eventos Así que poco a poco Los iremos viendo y descubriendo De momento Sonia Tú y yo quedamos Y como hemos quedado Que empiece la cita Hay algún sitio que te apetezca ahí? Si, ven Que te voy a llevar a montar en globo A ver, lo de montar en globo Hay que de cosas así por aquí, no? Echarla abajo del árbol Vale, 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 vale ¿Esto qué es? La mesa redonda Ah, vale Estos son los juegos de la mesa redonda ¿Aquí qué hay? Iglesia de la luz Observación de las estrellas ¡Ojo! Esto no lo había visto nunca Luego tenemos el globo Uy, los baños termales Sí señor Vale ¿Por aquí qué tenemos? Ah, vale Charlar junto al mar Explorar la cueva Encender los fuegos artificiales No, pero esta parte qué es? ¿Sitio de pesca? Charla entre la hierba Vale, y varios sitios para charlar, no? Le gusta mucho a esta gente charlar No, no Pero quiero probar Esto que para mí es totalmente nuevo, no? Vamos a ir a ver las estrellas Vale Observación de estrellas Hoy a las 8 Día siguiente a las 2 de la mañana O sea que lo mismo no podemos ir Porque es de día, evidentemente Y tenemos que quedar de noche Para poder ver las estrellas Espérate Porque no es crack Encéntrate en la vida Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a ir de charlas ¿Eh? Nos echamos una charleta por ahí La moto en globo Charlamos O sea que aquí es para ver las estrellas Aquí dentro no es A ver, voy a sacar el mapa de nuevo Para saber exactamente dónde es Se supone que es dentro O dónde es esto Vamos a bajar Vamos a bajarnos de jamelo No sé si sería por aquí, ¿sabes? En plan de mirar al infinito y más allá Aquí no tiene pinta Por aquí tampoco Vamos a ver dentro Si entra conmigo o no Porque dentro de la iglesia Yo no sé si se podrá ver las estrellas, ¿no? Yo me imagino que no Porque aquí está la cúpula Todo cerrado No hay mucha más historia aquí ¿Quieres que nos casemos de nuevo, Sonia? Vale, esa tiene que ser afuera en algún lugar Vale, visto que tenemos esto Haremos una cita concretamente Para poder quedar por la noche y ver las estrellas Eso hay que mirarlo Por Dios, cómo no me he dado cuenta yo de eso Vale, Emily O sea, Sonia Madre mía, la que tengo hoy con Emily Sonia, ahí estamos Sujétate Que vamos Eso es Hay que mirar las estrellas Pero cómo no he ido mirando las estrellas Pero bueno, por favor Qué cosas hago en la vida Vale, ya estamos aquí donde los lobetes Así que Sonia Claro que sí Montar en globo Una ruta A la ciudad de Portia Colasso occidental A Ufalula No sé ni dónde es Pero a Ufalula Pues venga, a Ufalula ¡Naino! ¡Naino! Ahora me pedirá fotos seguramente Cruzamos el desierto, ¿vale? ¿No querías viajar y ver el mundo? Pues vas a ver el mundo pero en globo De momento Ya nos iremos de viaje No te preocupes Tenemos una luna de miel pendiente, Sonia ¿Puedo decirte algo? No puedo decirte nada Muy bien, pues nada Aquí estamos, Sonia ¿Te gusta el viaje en globo? ¿Quieres viajar? Ya, hoy pues se ve fenomenal Portia, ¿eh? Ahí, madre mía, niño ¿Puedes sacar una foto de las ruinas abandonadas del desierto? ¡Claro que sí! Tú pide por esa boquita Son estas, ¿no? A ver si ahora estoy A ver si me sale la V Vale, no hace falta que me salga la V Humor más 3 ¡Claro que sí! Le ha subido el humor Eso del humor Bueno, pues Ahora tenemos humor Que lo sepáis Así hacemos las cosas Ahora tenemos humor Sí señor Humor más 3 Todo guay De Bandai Bueno, vamos a ver, mira Ahí se ven los pajarillos La sombra en el desierto Qué bonito, ¿eh? El mar, el peacho de mar La isla que tenemos allí al fondo Bueno, bueno, bueno ¿Podré ir a esa isla volando? Ojito, ¿eh? Que si cruzo el faro y me voy allí volando Se supone que esa es la isla donde vamos con el ferry Uff, todo es de investigar, ¿eh? Que me cojo en un momento La máquina voladora Y nos vamos para allá, ¿eh? Y aquí a esta muchacha tendremos que ir a verla Porque tengo para mejorarle la excavación Pero realmente no nos han dado una misión Para mejorársela Entonces, claro, yo puedo construirlo Pero si no nos lo va a pedir Pues tampoco, ¿sabes? Como te digo He gastado recursos ahí un poco a lo... Pero bueno Iremos viendo Hay que probar muchas cosas Mira las construcciones que hemos llegado a hacer, ¿eh? Ahí tenemos Los famosos... Ventiladores... Aéolicos Sí, señor Cómo mola esto de viajar y blog Es un poco lento, también te lo digo, ¿eh? Pero mola Desde aquí se ve el túnel de Ufalula ¿Puedes sacar una foto por mí? ¿Dónde está el túnel de Ufalula? Espera, crack Hasta que me lo has pedido un poquito ahí, ¿eh? Ahí El túnel de Ufalula Ahí lo tienes Humor más dos Venga, por más cinco de humor Es un viaje bastante largo, ¿eh? Ojito con eso ¿Quieres que te saque una foto de... De esto? No, no No, no lo pide Pues no te la saco Quieto, quieto Si no lo pide no hay foto ¿Cómo ves los ventiladores eólicos estos? ¿Quieres una foto? Los hice yo, ¿sabes? A mano uno por uno Y pim pam, pim pam Poniendo pieza por pieza ensamblando Es que estás casado Menudo chullo tienes conmigo Te llevo en Globo Mira, nos acabamos de casar Y lo primero que hago es llevarte en Globo Te gusta llevar el desierto Has visto el mar Ves Portia O sea, es que mira que vistas de Portia O sea, es que esto es increíble, Sonia ¿Eh? Esto es increíble, Sonia ¡Menuda pistacas tiene Portia! Acabamos ya el viajecito en Globo Se me está haciendo un poco largo, ¿eh, Sonia? No sé a ti, pero... Esto... No me deja saltar Me deja saltar por lo menos Te puedo decir ¡Ah, te abandono! Pero bueno, es que ni eso Pues nada Ahí tenemos el pueblo Las estructuras antiguas Fíjate como ha quedado todo, ¿eh? Con el musgamen arriba Bueno, musgamen Los árboles Las tarzas y esas cosas Vean los pajarillos allá abajo Con las arañas Allá abajo hay arañas, ¿sabes? Me costó encontrarlas Pero al final las vivos Sí, sé yo ¿Dónde vamos? Pero por favor ¡Apágate ya! Pero si es que no paramos Madre mía, Sonia, ¿eh? Toda la mañana en Globo Verás, cuando lleguemos es la hora de cenar Pero nada, tranquila Ya tengo cosas preparadas en la mesa ¡Vamos! Parece que ya bajamos Bajamos Un poquito más Venga, hombre Tengo que coger esos árboles, ¿eh? A todo esto Lo malo es que no me van a dejar aquí Pero esos árboles debería de cogerlos Bueno, eh... Puedo ir sacando... Es que no me deja ni sacar el menú Para ir viendo la misión De lo que necesito para los cueros De los cinturones ¡Madre mía, pedazo! No te vuelvo a llevar Hasta allí en Globo Que lo sepas Madre mía Te llevaré pero cuando No estemos grabando, hija Porque que madre mía Pues nada Ahí está el hombre de negro Ese tipo que invierte en Portia Pero nadie se sabe de él No se sabe donde vive Y solo pasea, pasea y pasea ¿Ya hemos llegado? Perfecto Vámonos, amigo Las cuatro de la tarde, loco Vuelve meses Espérate, vamos a hacer una cosa A ver, por aquí Estamos Nos vamos a ir Aquí, aquí Venga ¿Por qué lo marcas en el mapa? Porque soy así No sé por dónde voy en la vida Y necesito estas cosas Anda, mírala Mírala ahí Tranquilamente viendo El maresillo nuestro Vale, hay que subir arriba Y ir hacia el fondo Si no recuerdo mal Venga, Soria, tranquila, eh Que la cita de hoy Parece que se va a alargar un poco Madre mía Lo que viene a ser montar en Globo, eh ¿Qué haces? Pero si no te he visto bajar Bueno Qué timada Baja, anda, baja 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 ahí Eso es La cinco de la tarde ¿Sabes? Y solo voy a montar en Globo Madre mía Madre mía Vale Pues ya que hemos montado en Globo Vamos a irnos a las jaunas del fondo Mira, luego dice que quiere viajar Pero si ya te llevo por todos los lados del mundo mundial Venga Sí, ya que estamos aquí Nos relajamos Pues sí, nos relajamos Os digo una cosa Si hacemos que esto dure un poco Con doscientas monedas Doscientas monedas ¿Qué es eso? Para dejar a de cien casados Si hacemos que dure un ratillo más Al final podremos ir a ver las estrellas, eh Yo ahí lo dejo Al final incluso lo de montar en Globo no nos viene mal Madre mía Parece que estamos flotando ahí, eh Vamos Muy bien, las seis de la tarde Era las ocho, ¿verdad? Pues mira, te digo una cosa La moral está en cuarenta y nueve Nos vamos a ir Sonia así entre tú y yo Con calma y tranquilidad Porque no tenemos ninguna prisa hoy ¿Qué tengo que hacer? ¿Un trabajito? Pues sí, tendré que hacer un trabajito Pero no pasa nada Lo podemos dejar para mañana Tampoco pasa nada Mira, ya ha venido Arlo Los dos torturitos ¡Ay! Ah, porque aquí está Ah no, la charla no era aquí Dios, le gusta estar ahí tranquilamente ¿Qué hora es? Las siete Entre que llegamos Yo creo que nos da ahí para ver las estrellas Y... Sí, 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 sí Mira, nos va a dar para ir a las estrellas Y echarnos una charlita Nada, Sonia Ya te dedico el día entero a ti ¿Por qué? Porque tú lo vales De que sí Claro que sí Venga, vamos Ahora vamos para la iglesia Tranquilamente Con calma ¿Qué son las siete? Bueno, con calma no Que esto va rápido Venga, vamos a subir por aquí A ver A ver dónde es esto Se supone... A ver... Observación de las estrellas Se supone que es como más para allá A ver... Por aquí... Aquí no... A ver si va a ser aquí justo ¡No, no, no, no! No te caigas Aquí no... Vale, entonces nos subimos aquí Yo estoy aquí trepando como si no hubiese un mañana Pero lo mismo Sonia no puede Vale, pero... ¿Dónde es exactamente? Porque me estoy quedando un poco monger Tienda de iglesia Observación de estrellas Hoy a las ocho Día siguiente a las dos Es hoy a las ocho En... Unos segunditos Si no es aquí fuera me meto dentro rápidamente Vale, eso es Este sitio es para... Es genial para ver las estrellas Pues claro, veamos las estrellas Hombre ¿Qué haces ahora? Ver las estrellas, ¿no? A ver... Tenemos bastantes puntos O sea que vamos a ver... Colocar las manos en la cintura Anda A ver... Te coloco la mano en la cintura ¡Ay, qué bonito! Charly Formal Ya, pero ya te has casado, ¿sabes? Ya no puedes hacer eso Son dos, cuatro, cinco, seis... Tres y tres, seis, justo Pues venga Charly Formal ¿A ti te gusta ir a conocer muchos hombres, eh? Sonia, no sé si estamos empezando bien esta relación, eh? Venga, te voy a joder la manita A ver si así mejora ¡Ay! Mira, mira para otro lado diciendo ¡Ay! ¡Ay! Si, si, lo del novio rico ya me lo has dicho antes, eh Que estamos casados, eh No, por nada Vale, pues te voy a hacer un regalo Un colgante de estos que te molan Es un encanto ¿Qué hacer ahora? Observamos las estrellas ¡Ojo! Tutorial de observación de estrellas Cuando comience el juego La constelación brilla claramente durante un momento Recuerda la posición de las estrellas Bueno, 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 la que vamos a liar Tu objetivo es seleccionar todas las estrellas que pertenecen a esa constelación ¡Madre! Selecciona las estrellas en la constelación con la retícula Y pulsa la tecla de selección asignada Para resaltar A ver, seleccionar tal Espacio confirmar Vale, las estrellas seleccionadas brillan Trucos del teclado Perfecto Vamos a ver que tal sale esto A ver ¡Vaya! Si que es un modo de constelaciones ¿Puedes señalarme escudo? Vale Pin, 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 pin Esto va a ser complicado, eh Creo que era esta Esta Y esta ¿Si? Ay, me ha faltado esta ¡Casi! En realidad no son esas estrellas Me ha faltado esta, eh Solo Vaya Venga Pues ahora cogete de las manos Bueno, 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 bueno Vale, pues ya está Bueno, al final 116 Le ha subido la moral bastante Punto de relación 38 Ya, Sonia ¿Volvamos a casa? Te puedo llevar si quieres, eh Más que nada porque volvamos a la misma casa ¿No? ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos Bueno, pues ha mejorado bastante La relación, ¿no? Porque yo creo que A ver Le hemos rellenado casi el cuadradito Entero, bueno, teníamos una cosa pendiente también Por hacer, es que al final Se me ha ido con la cita con Sonia todo el día Y no hemos hecho mucho, la verdad Pero bueno, vamos a ver Yo por aquí Tengo que hacer dos cinturones de cuero Y tengo para hacer Solo uno, ¿vale? Vamos a añadir dos A la lista y necesito pieles Delicadas Porque pieles delicadas No tengo más, ¿no? Vale, dos de tres de cuero también Necesito, ¿no? Ponía por ahí A ver, de fabricación Cinturón de cuero Necesito pieles desgastadas Para hacer cuero de calidad Vale, 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 vale Entonces, las pieles desgastadas A ver Pieles delicadas No, las pieles desgastadas simplemente Las necesito Pues, Jamelgo, tenemos Las pieles desgastadas ¿Me lo daban estos? Pues no lo tengo claro Pieles desgastadas, sí Vale, 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 vale Pues hacemos rápido Una recolección De pieles desgastadas Ya le pediremos Al gremio más Venga, ya tenemos un par de encargos De pieles desgastadas De momento vamos por allí Vamos a dejar las pieles desgastadas Dejamos todo lo que tengamos en el inventario Que no nos resulte ahora mismo efectivo A ver, a ver, a ver Eh, no Espera Almacén Ordenar Sí Se han llevado las pieles desgastadas Sí Correcto Vale Entonces, ahora nos venimos aquí Y se supone que ya están las dos Para fabricarse, ¿no? Ya tenemos pieles desgastadas Y todo, vale Hay que hacer un encargo de pieles desgastadas Con lo cual vamos a ir un momentito Y lo hacemos Ya, Sonia ya viene para casa Claro, lo hacemos Yo no sé si estará cerrado ya Bueno, vamos a probar suerte A ver si está cerrado ya O no Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda Podemos entrar Podemos entrar Esto nunca cierra Sí, señor Pues ahí vamos Vale Pues vamos a hacer nuestros encargos diarios Diarios, no Mensuales o semanales Pienes desgastadas Eh Dame todo lo que puedas Dame doscientos Y un envío Sí No sé qué más necesitaremos Pero huesos de animal Seguramente también Ciento veinte Me lo envías Y Vamos a ir pedirle mocos también Que no sé muy bien para qué lo necesitaremos Pero Pero también mocos también Vamos a ir teniendo un poco de todo Vale, y luego de las ruinas Necesito algo de las ruinas Seis mil quinientos, eh ¿Qué coste del encargo? De Ignal Nivel S ¿Y qué me traes? Diamantes Es así lo que me interesa Aquí también me traes diamantes Me cuesta menos O la probabilidad de diamantes Claro está Esto en principio No necesitamos nada Muy bien Pues nos vamos de aquí Bueno, ha sido un día En el que nos hemos hecho una cita Y nos hemos tirado Hemos redescubierto la moral Hemos sacado bastantes puntos Hemos visto lo de las estrellas Que practicaré más Lo de las estrellas, eh Porque a mí eso de que me haya faltado Uno para la constelación No se haya hecho Y no haya sumado más puntos Vale Ahí vamos ¿Qué te ha parecido lo de hoy? ¿Regalo? ¿Puedo darte otro regalo? Pues toma otro regalo Claro que sí Más quince de relación Así vamos a ir tú y yo Vale Y tú y yo Mira, vamos a acabar el capitulillo A lo que viene a ser A lo nuestro, ¿vale? Así entre nosotros Bueno, pues yo os dejo por aquí En el próximo episodio Nos centraremos un poquito más Sobre todo Yo creo que en la mina Habrá que bajar ahí a la mina esa Y darle durillo Así que mientras yo Me hago mis cosas de relaciones Con Sonia Y nos vamos a ir a la cama A dormir ahora Porque ya va siendo muy de noche Os dejo Y en el próximo episodio más Adiós Chao, chao